...con acompañantes, vale que vive. Venga, venga, vámonos. La música más fuerte, maestro. ¡Eso! ¡Vamos, Timmy! ¡Aplaudan, Timmy! Recién se casó y nos tiene fuerza. En la República Deportiva, recuerda que más adelante tenemos todo sobre nuestro gran concurso, Señorita República Deportiva, presentado por Pontiac. Este año tenemos unos premios maravillosos, incluyendo un Pontiac GTO del 2004. Valoraban y adivinen cuánto. ¿Cuánto? Más de 30 mil dólares. No lo puedo creer. Imagínense, así que díganle a su novia, amiga, vecina, prima, para que vayan por papel y lápiz y se inscriban lo más pronto posible. ¿Todo este concurso es en dónde, chicas? ¡En la República Deportiva! ¿Qué pasó? ¡A bailar! ¡Es mariachi! ¡Eso! ¡Y como canta Juan Gabriel! ¡Eso! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy estamos disfrutando de la nueva música de la República Deportiva! Quédense con nosotros, ya volvemos. ¡Repu!